La sorpresa no es tan sorpresa, Miguel está bien en el escenario. ¿Cómo te sientes Miguel de poder estar todo el tiempo acá? Un poco nervioso, pero igual dar las gracias inmediatamente a Claudio por la invitación. Así que contento de estar acá. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién mató a Marilín? La prensa fue o la radio tal vez. ¿Quién mató a Marilín? La televisión o el ratón mi que. ¿Quién mató a Marilín? Dime, dime, dime qué fue. Es que no quiero la explicación, pero la mesa me deja ver, oh, oh, oh. Oh, dime Marilín, dime quién, quién te mató. En la tele sonriendo vescas, dime Dios hasta por estallar. Dime si fue Rodrigo Beltrán, o tal vez un sanzabama. ¿Quién mató a Marilín? Dime, 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 dime qué fue. Dime, dime, dime qué fue. Oh, oh, Marilín, Marilín. Oh, Marilín, Marilín. Oh, Marilín, Marilín. Gracias, muchas gracias. Como puedes ver la tienda está llena de cosas que comprar En sus autos la gente va feliz a trabajar No hay problemas ni densidad, este lugar es ideal Todos tenemos mucho dinero para gastar Compramos en el Parque Arauco y en el Líder Cada escarocidad trata de nuestra felicidad Todos la estamos pasando muy bien Recordamos bastante Esto es magnífico La 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 Recordamos bastante Ia, 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 oh, esto es la rafa La 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 Se nos salvó Nerea Y no pasó nada La comida es muy buena si lo que quieres es comer El vino, las carnes son un pollito muy bien asado Todos quedamos satisfechos después del almuerzo ¿No es cierto? Ahora, si no trata de estudiar Ahí está la universidad Un abogado, arquitecto, enfermero, puede ser El trato ser en las llanzas, bueno y el costo ¡Viva el trato ser en las llanzas! ¡Ey! Lo estamos pasando muy bien Lo encontramos bastante Esa es la rafa Muchas gracias Muchas gracias a todos los amigos A los indicados A los profetas A Miguel Gracias a ustedes Me caí pero no me odió ¡Toma! ¡Aaah! ¡Gracias!